Voz de la Patria Grande Los objetivos de la operación especial se realizarán de todos modos, ya sea por medios diplomáticos o militares, sin importar cualquier plan o esquema de paz desarrollado en Occidente, en aras de salvar al comediante Zelensky y su entorno. Y sin importar el frenesí militarista de la administración demócrata que, al perder estrepitosamente las elecciones presidenciales y la confianza de gran parte de su propia población, otorga, según informes de los medios, un permiso suicida al régimen de Zelensky para usar armas de largo alcance para atacar dentro del territorio de Rusia. Es posible que Joe Biden, por diversas razones, ya no tenga nada que perder, pero sorprende la miopía de los líderes del Reino Unido y Francia que se apresuran a complacer a la administración saliente, arrastrando no solo a sus países, sino a toda Europa en una escalada de grandes proporciones con consecuencias extremadamente graves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!